Por segundo año consecutivo, el Papa Francisco quiso estar presente en la inauguración del año judicial de los tribunales que operan en el Vaticano, llamados a juzgar diversos tipos de causas. Entre las más importantes están aquellas que dicen relación con los asuntos financieros, ya que la Santa Sede impulsa una profunda reforma para elevar cada vez más sus niveles de transparencia en todas las gestiones que involucran recursos económicos. Por eso el Santo Padre se reunió en el Aula de la Bendición con todos los jueces que trabajan en la ciudad del Vaticano. Ante ellos insistió en la necesidad de cumplir estándares de niveles internacionales propios de los estados modernos, pero que también sean reflejo del compromiso de la Iglesia con el Evangelio. Estamos llamados a testimoniar de manera concreta y creíble en nuestras respectivas funciones y tareas el inmenso patrimonio de valores que caracteriza la misión de la Iglesia. Su ser sal y luz en la sociedad y en la comunidad internacional, especialmente en momentos de crisis como el actual. El Papa reconoció que una labor como la de impartir justicia comporta una responsabilidad enorme para cada juez y eso, además de suponer un conocimiento profundo del derecho, exige una profunda vida espiritual que debe ser alimentada. Invito a todos los que están llamados a trabajar por la causa de la justicia, una eminente virtud cardinal, a no temer perder el tiempo dedicándolo abundantemente a la oración. En la oración, y solo en la oración, obtenemos de Dios, de su palabra, esa serenidad interior que nos permite cumplir con nuestros deberes con magnanimidad, equidad y previsión. Francisco también recalcó que la actividad judicial, especialmente la que se aboca al derecho canónico, es un servicio importantísimo para la acción de la Iglesia, que tiene la misión de servir a la verdad, siguiendo el estilo de Dios por medio de la compasión, la ternura y la cercanía a las personas.